Son unos inútiles Música Ay, rato si te gusta la vida mala, yo puedo hacerte la de la patada, hasta seré mujer suena en tu cama, te haré llorar, me hagué en tu casa. Ay, rato si te gusta la vida mala, yo puedo ser una desgraciada, cabrona, borracha e interesada, como las penas, con las penas. Ay, rato si te gusta la vida mala, yo puedo ser una desgraciada, cabrona, borracha e interesada, mand esa desgraciada, cabrona, borracha e interesada,убauro mía, rato si te gusta la vida mala, yo puedo ser una desgraciada, como las penas, con las penas. Y las que pasas un poco rojo, donde la vuelta es para que ya, tú no te andas en piedra. Ah, y grato, si te gusta la vida humana, yo vuelvo a hacerte la idea de ganas. Ah, y grato, si te gusta la vida humana, yo vuelvo a hacer una desgraciada, cabrona, borracha, piruga, bien hija de la chica, con la escaranda. Y como que...